Somos pura gente nueva Con una llamada ciudad Los altos niveles de los aceleros La perturbación hasta las explosiones Para controlar Somos 10 malos de mal, ¡salud compadre! ¡Salud! ¡Salud! Y en los mandos cuando vamos pasando Todos encerrados, bien encapuchados Y bien camufladas Papá es de muñaduras Junto mandado en el o Brain Tones Para hacer su prioridad Lo condifittelahó Es simplificado Vamos a hablar En 20 tres En 203 O en 205 Los altos niveles de los aceleros Llamados con penas que no se perdió Llamados de no atravesar un mar de rellar Hay gente de varios de los funcionarios Que votan un día, pegando en un día Pimpiando el terreno con bazooka y cuernos Haciendo en su mar Hay macho al final, el primer Con la grande, con la pala Con la plaza, con el de San San Y llegamos al punto